Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Yúnez Márquez del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores. En primer lugar, me da gusto que se haya recapacitado en esta decisión de debatir un tema tan importante. Pero quisiera hacer una precisión. El día de ayer, mi compañero, gran amigo y primo, José Yúnez, y un servidor, debatimos el programa de Carmen Aristegui por la noche y escuchamos juntos los audios. Además de que dichos audios ya fueron confirmados por un perito, perito que está totalmente acreditado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, peritaje que ayer mismo mostramos y que voy a hacer llegar a la oficina de cada uno de ustedes, donde se comprueba que las voces de los audios efectivamente son de los funcionarios que ahí se señalan. Pruebas contundentes que están en la Procuraduría General de la República. Quisiera comenzar por referirme al pacto. Pacto por México, que firmaron todas las fuerzas políticas y al cual los gobernadores asistieron también a dicha firma, es un pacto de buenas voluntades. Es un pacto donde todas las fuerzas políticas vemos que hay un bien mayor en el país que se llama México, por encima del PAN, del PRD, del PRI, del partido, que sea. Los gobernadores deberían de actuar también en consecuencia. Se habló desde un principio que había que definir y diferenciar entre las contiendas electorales y el pacto y nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que no podemos permitir es que se sigan dando este tipo de prácticas en muchas de las entidades federativas que al día de hoy no conocen muchos gobernadores, ni límites, ni la democracia. Lo que no podemos permitir es que se utilicen los recursos públicos, en especial los programas sociales, para tratar de lucrar a favor de cualquier partido político, sin importar siquiera si fuera el propio. Lo que no podemos permitir es que se sigan dando estas prácticas a la luz de todo el mundo, con imágenes, con audios, con peritajes y no pase nada en México. Eso es lo que no podemos permitir. Es una pena que gobernadores como Duarte pongan en riesgo al Pacto por México. Es una pena que gobernadores como Duarte manchen el nombre de muchos PRIistas honestos y valiosos para el país y que aquí se los reconozco a mis compañeros senadores del PRI, con quienes he tenido el gusto de trabajar durante estos meses de legislatura. Es una pena, es una verdadera pena que mañana que se va a anunciar de manera oficial la Cruzada Nacional contra el Hambre, que viene el expresidente Lula, que será un evento enorme, un gobernador como Duarte venga a manchar este esfuerzo que sin duda alguna, el día de hoy encabeza el presidente Peña Nieto. Es indefendible lo que ocurre ahí. Debemos de generar la mayor de las condenas todos los que estamos en este Senado. ¿Cómo defender a quien confiesa vender las despensas de Cedesol en 50 pesos? De esas chonchas, como él dice. ¿Cómo defender a un secretario de Finanzas que maneja un presupuesto de casi 92 mil millones de pesos y que dice que aquí los de oportunidades jalan porque jalan? ¿Cómo defender a un secretario de Salud que con recursos del Seguro Popular dice que las sillas de ruedas solo son para los pristas y las entregan los candidatos? ¿Cómo defender a un secretario de Salud que dice que comprar una elección no es fácil, que hay que saber a quién comprarle los votos para que luego no nos vean la cara de lo que ustedes ya saben? ¿Cómo defender a un secretario de Finanzas que dice que las becas de oportunidades son en realidad sueldos para hacer trabajo político porque la gente vota por conveniencia? La gente no vota por conveniencia. Vota por los proyectos y los hombres que tengan los mejores proyectos para el país. No podemos tratar a la gente de esa manera. ¿Cómo defenderlos? Se los pregunto a todas las senadoras y senadores. ¿Cómo los defendemos? Cuando están sus caras, cuando están sus voces, cuando hay peretajes, cuando hay pruebas, cuando una misma señora de un seccional del propio PRI que lleva años en el partido por propia voluntad vino y lo denunció. Y aprovecho para ser responsable de la seguridad de ella y de su familia al gobernador del Estado de Veracruz. Desde el día de ayer tienen su casa rodeada. Desde el día de ayer no puede salir de su casa. Una mujer madre soltera con un hijo y una mamá de 90 años que cuidar. Y no la dejan salir. Desde aquí hacemos responsable de su vida al gobernador del Estado de Veracruz. Compañeras y compañeros. No hay defensa que quepa. Veracruz y el país no lo merecen. Veracruz y el país no merecen que estos programas sociales se utilicen de esta manera. Y hay quien decía y declaró de una manera muy torpe. Antes también se usaban. Es decir, como antes se usaban, ahora también hay que usarlo. Que lo comprueben. Que vayan a las autoridades. Que denuncien. Que se investigue con la misma fuerza y la misma intensidad. Lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional solicita el día de hoy es solamente que se castigue a los culpables de este hecho. No es nuestra intención de ninguna manera manchar ni siquiera al gobierno federal. Queremos que se haga justicia. No exigimos otra cosa que no sea lo debido. Este debate sin duda alguna engrandece a este Senado. Este debate sin duda alguna engrandece a todos los que lo integramos porque nos atrevemos a tocar temas de coyuntura que son importantes para el país. Y quiero también aprovechar el momento para hacer una convocataria a todos ustedes. Debatamos en el Senado. Platiquemos. Confrontemos ideas. que esto es lo que hace mejor este país. Que esto es lo que hace a México un país democrático. Que podamos confrontar dentro de los límites del respeto las ideas y las diversas posiciones que los partidos políticos tenemos. Hoy lo que les pido compañeras y compañeros es que invitemos a la Secretaría de Desarrollo Social a que en el mayor de los respetos acuda a las comisiones a explicarnos qué es lo que ocurrió y cuáles son las medidas que está tomando dicha dependencia. Desde el martes presentamos ya en la Procuraduría General de la República la denuncia correspondiente y confiamos que se ladra el curso legal que merece la ocasión. Solamente y para terminar Veracruz no merece esto. Hoy tenemos un Veracruz indignado. Un Veracruz con cuatro millones de habitantes en pobreza y uno punto siete millones de estos en pobreza extrema o pobreza alimentaria. tenemos que ir a ayudar tenemos que apoyarlos todos como Veracruz a no les pido que los compañeros del PRD del PT del Partido Verde del PRI del PAN apoyemos a Veracruz y a todos los estados que están en esta situación que los apoyemos sin ver tintes políticos ni elecciones. Ya veremos cuál es el resultado. a lo mejor ganan más municipios el PRI o el PAN o el PRD pero eso no es importante es más importante la gente que se está muriendo de hambre y por la cual tenemos que trabajar sin coaccionarles el voto hacerlo de manera honesta hacerlo de manera limpia y ayer lo comentaba con un compañero del PRI no es cuestión de partidos es cuestión de personas y estas personas estas personas que se escuchan en los audios y se ven en los videos están violentando la ley y recalco están manchando un programa del gobierno federal que sin duda alguna busca ayudar a los más necesitados no tenemos la menor duda de eso y apelamos con todo el respeto que nos merece al señor presidente de la república simple y sencillamente a que se le dé el curso legal que merece esta ocasión y que encontremos como bien decía Pepe y coincido con él a los responsables y a los que no sean responsables también que se les reconozca y que su honorabilidad nunca quede en techo de duda estoy totalmente de acuerdo con eso pero simple y sencillamente pido justicia para lo que está ocurriendo en Veracruz y que esto nunca más se repita en México muchas gracias aplausos aplausos Gracias.